Vamos a dedicar el siguiente paso doble para todas las familias que se omitieron que se omitió el saludo, les vamos a dedicar un paso doble hoy en esta gran ocasión especial les dedicamos el paso doble Iberia, la original banda de música de San Juan de Aragón Música 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 Música